Gracias por asistir a los participantes nacionales e internacionales. Bienvenidos, le damos la bienvenida al doctor Juan Emilio Echavarría. El doctor Juan Emilio Echavarría es director del Laboratorio de Referencia en Investigación en Infecciones Víricas Inmunoprevenibles del Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III, en Majadahonda, Madrid, España. Y además fue mi director de tesis de doctorado, el doctor Juan Emilio Echavarría. Nos va a hablar de salto de barreras de especies y emergencia de virus, utilizando como modelo los virus asociados a murciélagos. El doctor Juan Emilio Echavarría, además de ser el director del Laboratorio de Referencia en Investigación de Infecciones Víricas Inmunoprevenibles, es también el encargado del Centro de Referencia de Rabia de toda España. Entonces, vamos a hablar de este tema. Bienvenido, Juan, y muchas gracias por aceptar dictar esta conferencia dentro del programa de maestría en Microbiología Ambiental y en el curso de Virología Ambiental que estamos dictando en estos momentos dentro del programa. Gracias por asistir, Juan. Disculpa, un momentito, Juan. Juan, se está escuchando entrecortado. Déjame hablar con los informáticos que nos dejan solos, de verdad. Espera, te voy a dar un segundito. Dios. Disculpa, Juan, disculpa. Sí, se escucha mejor, Juan, pero aquí yo te escucho bien por el ordenador, pero en el auditorio se escucha entrecortado. Los que estamos en el auditorio, te estamos escuchando, pero se escucha entrecortado. Entonces, estamos llamando al informático para ver si lo resolvemos de verdad. Disculpa, esta problemática tecnológica, tú sabes, ¿no? Entonces, estamos, pero en el ordenador, sí, los que están escuchándote y viéndote en el ordenador, que ya somos 24 participantes, se escucha bien. En el ordenador no hay problema. El problema es aquí en el auditorio. Sí, sí. Déjame un momentito nada más, Juan, y de verdad discúlpame, Juan. Disculpa. No, no, no. No, 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 no. Respirando virus, bebiendo virus, comiendo virus, estamos expuestos a vigentes cantidades de virus a cada segundo de nuestra vida. Sin embargo, nosotros, bueno, en general, cada especie viviente en la Tierra tiene un catálogo, esto limitado de virus. No se infecta indiscriminadamente por cualquier virus. El catálogo de virus que forma parte de nuestro organismo es lo que conocemos por viroma. Una parte del viroma importante son los virus que infectan a las bacterias que forman parte de nuestro microbioma, son fundamentalmente estos faos. Otra parte son virus que son virus que son, en muchos casos, más que virus, secuencias de DNA de origen vírico que sean que las tenemos integradas en nuestro genoma. Una parte no desveñable de nuestro genoma tiene origen vírico. En algunas ocasiones, estas secuencias víricas codifican por virus completos y pueden llegar incluso a expresarse, y en la mayoría de los casos no. Solo son secuencias de origen víricas que quedaron ahí captadas en nuestro organismo. Luego tenemos virus que nos producen infecciones persistentes y luego otros virus que nos producen infecciones agudas. Es decir, que nos infectamos por ellos y los eliminamos. Y luego, finalmente, tenemos los virus nuevos. Son aquellos virus que no son específicamente de nuestra especie, pero que de manera excepcional, son virus de los propios de otras especies, pero de manera excepcional nos pueden infectar y, eventualmente, adaptarse a nosotros. Y es a estos virus a los que nos vamos a referir el resto de la charla. Bueno, entonces, ¿de dónde emergen? ¿De dónde nos vienen estos nuevos virus? Bueno, pues como los virus no son entes de vida libre, es decir, siempre tienen que estar infectando una célula, pues solamente nos puede venir de otra especie, de células de otra especie. Y esto nos puede venir por lo que yo he definido de manera un tanto libre, por analogía a cómo se permiten las enfermedades, pues por la vía horizontal, es decir, contagiando los de unos a otros, pero también por la vía evolutiva. Es decir, son virus que infectaban a nuestros ancestros evolutivos y que ya formaban parte de nuestro genoma, pues cuando nuestra especie derivó de virus que ya los teníamos antes de existir como especies y que han evolucionado y continúan evolucionando con nosotros. Pero aquí nos referimos, nos iremos a referir fundamentalmente a los virus que nos podemos transmitir de unas especies a otras de manera horizontal. Bueno, ¿dónde vienen los virus? ¿Qué tipo de hospedadores pueden tener los virus? Estos conceptos son importantes y conviene recordarlos. En primer lugar tenemos los reservorios, que son los hospedadores que no solo son capaces de infectar, sino de mantener una cadena efectiva de transmisión, es decir, de mantener el virus en la naturaleza. Luego tenemos hospedadores ocorcionados, que son aquellos que son susceptibles de infectarse, pero no son capaces de mantener cadenas de transmisión efectivas. Es decir, desde un punto de vista epidemiológico resultan en una vía muerta. Y luego, bueno, finalmente tenemos los vectores, que son los hospedadores que transmiten los virus, ¿no? Que pueden ser pasivos, si simplemente los siguen como medio de transporte, o activos, digamos, si a su vez se pueden infectar por los virus y actuar de reservorios. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando una especie se expone a un virus y a otra? Bueno, en la mayoría de los casos no pasa nada, ¿no? Bueno, acabamos de ver, cuando empezaba esto la clase, ¿no?, que cada vez que tomamos una boca nada de aire nos exponemos a millones de partículas víricas, ¿no?, que obviamente la inmensa mayoría no nos infecta. Por lo tanto, podemos decir que el desenlace más normal de una exposición a un virus que no es nuestro es que no ocurra absolutamente nada, ¿no?, puede ocurrir, ¿no?, de manera excepcional que nos infectemos, ¿no?, pero que esa infección, pero que ese virus no sea capaz, pero que no seamos capaces de transmitir ese virus por el que nos hemos infectado de manera excepcional, ¿no?, lo que conocemos en inglés, ¿no?, que es explicaciones como inspirador, ¿no?, puede ocurrir también todavía más, más, de manera más excepcional, ya estaríamos en esta pirámide 93, que se proyecta una cadena de transmisión limitada, ¿no?, dando un brote autolimitado, pero que el virus no quede circulando de manera permanente en nuestra especie o en otra, ¿no? Y luego ya finalmente puede ocurrir, ya en casos mucho más excepcionales, ¿no?, que el virus sea capaz de adaptarse completamente a la nueva especie que produzca un salto adaptativo, ¿no?, en inglés se ve como rossiet, y que por tanto se convierta en un virus esto nuevo para esta especie, ¿no?, en este, todo este proceso, pues desafortunadamente hemos tenido ocasión de poderlo ver muy recientemente, ¿no?, con la COVID, esto, con el SARS-CoV-2, ¿no?, y la COVID-19, hemos podido ver como un virus cuyo origen desconocemos, incluso, se ha ido adaptando a nosotros, pues ya ahora mismo es un virus esto humano, ¿no?, anteriormente tuvimos ocasión también de ver esto, por ejemplo, con el virus de la incociencia humana, con el COVID-19, ¿no?, que es la otra gran pandemia que hemos tenido ocasión de vivir en las recientes décadas, ¿no?, también lo hemos visto con distintos subtipos de virus de la gripe. Bueno, esto, los virus, entonces, habitualmente son promiscuos, o sea, es esto, saltan fácilmente, digamos, de una especie a otra o son fieles, ¿no?, o permanecen fieles a una sola especie. Bueno, esto depende, ¿no?, dentro de una misma familia, este sería el caso, por ejemplo, del borrado virus, que es una familia enormemente ubicua y extensa, pues tenemos géneros como los estolizavirus, ¿no?, que son exclusivos de mamíferos, o los géneros de la gripe virus, que son exclusivos de peces, pero luego tenemos otros, como los de cipulovirus, que lo mismo lo encontramos en mamíferos, en peces, en insectos, otros, como los citos, o los géneros de la gripe virus, en plantas, insectos, y que incluso dentro de una misma familia hay virus que son muy fieles, o géneros de virus que son muy fieles, y otros que son bastante ubicos, ¿no?, bastante promiscuos, saltan fácilmente de unos huéspedes a otros, ¿no? En el caso de los adenovirus, por ejemplo, los adenovirus, que son los adenovirus de mamíferos, son exclusivos de mamíferos, pero a la tabenovirus, lo mismo en ballenares, insectines, mamíferos, etc. Dentro de una adenovirus de mamíferos podemos tener distintos tipos de virus. Bueno, ¿cuáles son las etapas del salto adaptativo? Este salto adaptativo, si hablásemos en términos olímpicos, en términos deportivos, no se hace por salto de longitud, sino se haría por triple salto. O sea, en primer lugar, lo primero que tiene que ocurrir es que las dos especies de huéspedes que entran en este proceso, la donante del virus y la receptora del virus, tienen que establecer contacto, que es lo que yo llamo el salto de la barrera ecológica. Aunque tuviésemos, por poner un ejemplo extremo, aunque tuviésemos un virus de oso polar que en el laboratorio fuera capaz de infectar camellos, pues eso en la naturaleza no ocurriría por la sencilla razón de que jamás entra en contacto un oso polar con un camello. Entonces, lo primero, aunque parezca obvio, es que las dos especies de hostiladores entren en contacto. Esto veremos que parece una obviedad, pero de esto depende, es un factor limitante y fundamental ahora de explicar los saltos de especie. Luego, la segunda etapa del salto es que el virus debe ser capaz de infectar las células de la especie receptora. Es decir, los virus están adaptados a una determinada especie y están adaptados en función de determinantes biológicos y para poder infectar a otra tienen que saltarse estos determinantes biológicos. Es lo que llamo yo el salto de la barrera biológica. Y luego, finalmente, el virus, si quiere terminar de adaptarse, es decir, hacer el camino completo, no solo tiene que ser capaz de infectar a un individuo, sino que tiene que ser capaz de infectar a toda la población de ese individuo. Es decir, tiene que ser capaz de mantener la circulación en toda la población del huésped nuevo. No es lo que llamo el salto de la barrera epidemiológica. Bueno, no hace falta o no es estrictamente necesario cumplir todo este proceso completamente para poder llegar a ser un problema de salud pública. Tenemos virus como, por ejemplo, el virus de la rabia, los que luego os hablaremos, que están en el primer estadio. Es decir, únicamente nos infectan de manera esporádica y nosotros ni siquiera nos los podemos transmitir de unos a otros. Y, sin embargo, es un problema de salud pública importante. Y es verdad que, por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia buena, que fue uno de los que hemos podido presenciar en tiempo real, cómo ha sido capaz de adaptarse a nosotros, que evidentemente constituye un problema de salud pública. Pero lo que quiero decir es que los virus que están en unos estadios bastante iniciales, de lo que es un proceso de adaptación, pueden ser un problema de salud pública importante. Bueno, vamos un poco a ver los mecanismos que rigen, de los que dependen, que dos especies diferentes puedan establecer contacto. Hemos visto que sería el primer paso. Bueno, hubo en la historia de la humanidad, ha habido un momento que ha sido probablemente crítico. Hemos sido un momento muy importante en cuanto a emergencia de virus, que fue el momento de la domesticación de los animales. Fue cuando dejamos de interaccionar con los animales de manera esporádica, cuando los cazábamos o cuando no consumíamos animales que habíamos cazado y nos los llevamos a vivir a nuestras casas. Entonces, empezamos a convivir con ellos. Luego, otro segundo, ese probablemente fue un momento importante. Luego, y en este, y eso, por ejemplo, ahora mismo es algo que también ejerce, que tiene una gran importancia en la emergencia de enfermedades víricas. Es muy corriente que las enfermedades víricas nuevo, pensemos en la gripe o el SARS-CoV-2, ocurran en sitios donde se produce la convivencia entre los seres humanos y los animales domésticos, o incluso los animales salvajes, por ejemplo, en los mercados de China, que luego saldrán más adelante en algunos ejemplos, pues es muy estrecha. Eso propicia mucho el contacto entre los seres humanos, en cuanto a que tengan contacto muy estrecho con otras especies animales y favorece mucho la emergencia de enfermedades. Otro factor que favorece mucho la emergencia de enfermedades, o el contacto, digamos, entre el raraje que tengamos contacto con otras especies, es la colonización y destrucción de hábitats naturales. Es decir, eso hace que haya especies animales que normalmente vivían exclusivamente en el hábitat natural, y cuando nosotros destruimos ese hábitat natural, pues esas especies se ven forzadas, por pérdida de su hábitat propio, a invadir los hábitats donde vivimos los seres humanos y, por tanto, a tomar contacto con nosotros. Es decir, este es otro factor importantísimo que propicia la emergencia de enfermedades. Otros son, por ejemplo, los cambios de paisajes, la irrigación. Hay las enfermedades transmitidas por vectores. Por ejemplo, si nos fijamos en Aedes albopictus, cuando, si observamos mapas, o sea, si tenemos en cuenta las necesidades que tiene Aedes albopictus en cuanto a hábitat, pues sería una especie que solamente podríamos encontrarla en medios estotropicales y subtropicales, es decir, en medios donde hay muchas zonas húmedas, hay mucha agua. Sin embargo, pues la realidad es que Aedes albopictus, pues también ahora mismo es capaz de estar en países mucho más secos. En España, por ejemplo, tenemos Aedes, nos han invadido en las últimas décadas Aedes albopictus, y eso lo puede hacer porque nosotros no tendríamos una precipitación suficiente como para poder mantener poblaciones de Aedes albopictus, y evidentemente lo hacemos porque vive en zonas de cultivo, en zonas de regadío, donde hay balsas, reservorios de agua, etc., que permiten, digamos, que viva esta especie que en otras condiciones no podría vivir en nuestro medio y nunca podríamos entrar en contacto con ellos. Luego, otro factor importante es la traslocación de especies, es decir, cuando fundamentalmente por comercio o de manera accidental, en viajes, etc., pues unas especies de hospedador que viven en un sitio, pues no por sus propios medios, sino a través de medios de transporte, pues son traslocadas a otras. Y luego, finalmente, tenemos el cambio climático, que es el que hace que cambien las áreas de distribución de vectores y propicia que vectores, que insectos, puedan colonizar estos territorios nuevos que antes no podían vivir. Bueno, viendo un poco ejemplos, un ejemplo de virus que probablemente estuvo, cuya emergencia estuvo asociada a la domesticación, fue el virus del sarampión, ¿no? El virus más parecido al virus del sarampión es Rinderpest, que es un virus de bovinos, y entonces se estima que el virus del sarampión proviene de algún ancestro bovino que se nos transmitió cuando empezamos a domesticar el ganado bovino y a exponernos a su virus, ¿no? Es verdad, ¿no?, que, porque si fijáis aquí, si fijáis aquí, la divergencia del Rinderpest y virus del sarampión es hace como 11 o 11 siglos, y sin embargo, probablemente el sarampión emergió después, ¿no? Y esto es porque, como para completar un, luego lo veremos, ¿no?, para completar un salto evolutivo completo, no solamente hace falta que se produzca el contacto, sino que en casos de virus muy contagiosos, como el virus del sarampión, que enseguida da cuenta los susceptibles, pues que la población, digamos, humana donde caiga sea lo suficientemente grande como para poder, para que se puedan mantener en el tiempo cadenas de transmisión, ¿no? Entonces, a la domesticación, ¿no?, del ganado bovino, que es la que pudo propiciar el contacto de los seres humanos con el virus del sarampión, probablemente se tuvo que añadir el que se desarrollaran sociedades humanas lo suficientemente importantes como para tener núcleos urbanos de un cierto tamaño, ¿no? En concreto, se estima que para poder sostener al virus del sarampión se necesitan poblaciones o núcleos de más de 300.000 habitantes, ¿no? Bueno, otro ejemplo de, en este caso, ¿no?, de cómo la emergencia de una enfermedad o cómo el contacto, digamos, de un huésped por otro puede darse a través de procesos enormemente complejos es el del virus Nipa. El virus Nipa es un paramixovirus cuyo reservorio son los zorros voladores, ¿no?, estos murciélagos que se alimentan de fruta y que además son diurnos, que son tan abundantes en las zonas tropicales y subtropicales del viejo mundo, ¿no?, es decir, de África, Asia y Oceanía. Los murciélagos flugívoros americanos no son zorros voladores. Entonces, este virus emergió en Malasia a finales del siglo XX, en 1990 y tantos, y lo que produjo es un brote, primeramente produjo un brote de enfermedad en cerdos, en Sarawak, en una zona donde además depende mucho del ganado porcino, la población para vivir. Y entonces empezaron a enfermar los cerdos con enfermedad respiratoria. Y al poco de enfermar los cerdos, empezaron a enfermar los granjeros, ¿no?, con cuadros de encefalitis bastante graves, ¿no?, hubo decenas de muertos en este primer brote, ¿no? Entonces, lo que se vio que ocurría es que el virus era un virus de murciélago, estos murciélagos voladores consumen fruta, pero no la consumen entera, sino que la dejan a medio comer y la tiran al suelo contaminada con su saliva, ¿no? Entonces, los cerdos se comían esa fruta contaminada con su saliva y enfermaban y luego los cerdos se lo transmitían al hombre, a los seres humanos, ¿no? Algo parecido es el caso del virus Gendra, que es un virus parecido en este caso, en todos los casos son en Australia, ocurrieron en Australia, pero en este caso, lo que produce es una enfermedad respiratoria aguda, también grave, y el que hace de hospedador intermediario no es el cerdo, sino el caballo. Gendra ha producido unos pocos casos y, sin embargo, Nipah produce brotes importantes, la diferencia. Bueno, pues si nos fijamos en este primer brote de Nipah en Malasia... Juan, solamente para que expliques un poquito, porque tú dices una enfermedad grave, pero Nipah tiene un porcentaje de letalidad bastante elevado, solamente... Tiene una enfermedad con un detalle de letalidad altísimo, tiene una letalidad, pues aproximadamente, del 50%, o por encima del 50%. Además, Nipah... Luego he de hablar un poco más de esto, pero además, Nipah es un virus que tiene cierta capacidad de contagio entre humanos. Es decir, no es capaz, no es un virus que esté adaptado a humanos, pero en medio, sobre todo en hospitales, en personal o en el medio familiar, es decir, en personas que cuidan, digamos, de enfermos, o personal sanitario, que también cuida de enfermos, ahí sí que hay cierta capacidad de transmisión de persona a persona. Bueno, pues si vemos cómo se originó este primer brote de Nipah en Malasia, lo que ocurrió es que se produjo en el año que emergió una sequía, esto es muy grande, probablemente derivada de la corriente del Niño, que es una corriente marina que tiene como efecto el que se producen sequías de manera cíclica. Entonces, como consecuencia de estas sequías, se produjeron muchos incendios, incendios que además fueron provocados en su mayoría por los seres humanos, y esto lo que produjo es una gran deforestación en esta zona, por lo cual hubo una pérdida de hábitat para especies que están ligadas al bosque, y estos todos los voladores, estos grandes murciélagos que son los hospedadores de Nipah, viven en los árboles, dependen de los árboles, es el medio donde viven. En consecuencia, estos murciélagos tuvieron que migrar de zonas salvajes a zonas urbanas, y esto es lo que hizo que por el mecanismo que os expliqué antes, pues se tomaran contacto con cerdos y los cerdos con los seres humanos. Es decir, observamos cómo el resultado de la emergencia de una enfermedad en humanos es un proceso complejo que empieza por un proceso, digamos, natural, como es una sequía, y por intervención de los seres humanos, pues acaba protegiendo una emergencia de una enfermedad. Luego ha habido más brotes de Nipah en otros sitios, ha habido bastantes en Bangladesh e India, sobre todo, pero en este caso la transmisión no es a través de hospedado intermediario, no es a través de cerdos. Aquí lo que ocurre, lo que ocurre en sitios es donde hay grandes cultivos de palma, del árbol de palma, que se cultiva mucho porque el aceite de palma es un aditivo alimentario muy común. Entonces, lo que hacen es que para recoger el jugo de palma es unas incisiones en el tronco y el jugo lo recogen en unos recipientes. Entonces, lo que pasa es que los murciélagos frugívoros van a estos recipientes y beben el zumo del árbol de la palma y lo contaminan con la saliva y con el virus. Y entonces, luego ocurre que las personas, muy frecuentemente los niños, beben este mismo zumo de jugo de palma contaminado y entonces se infectan. Entonces, en este caso, lo que vemos que hay detrás de que se produzca el contacto es que se han sustituido por los bosques naturales de estas zonas por plantaciones monospecíficas de palma. Entonces, en este caso, a través de la destrucción del bosque natural y de su función por un cultivo con el que hemos propiciado este contacto. Bueno, otro ejemplo que sería el del virus de la inmunodeficiencia humana, que se estima que emergió en África a principios de los años 20 del siglo pasado. Hay un complejo de virus de inmunodeficiencia de simio con especies adaptadas probablemente a cada uno de los que viven en esas zonas y ha habido varios saltos específicos que han dado lugar a virus de la inmunodeficiencia humana, no solo un salto. En primer lugar, sabéis que hay dos virus, el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 y el tipo 2. El tipo 2 probablemente saltó, digamos, directamente de tití a humano y luego en cuanto al HIV1 que es el que ha producido la orquesta que sigue produciendo la gran pandemia de SIDA se produjo un salto en primer lugar de mangabe y de titís también a chimpancé y luego de chimpancé a humanos esos los subtipos M y N y el subtipo P y quizá el O se produjo probablemente un salto de chimpancé a gorila y luego de gorila a humano. Es decir, en este caso y eso es muy corriente la exposición de los humanos en este caso a chimpancés y a gorila pues por lo que se produjo es fundamentalmente por consumo de 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 es decir los los por consumo por manejo digamos de cadáveres de chimpancé gorilas y y esos ciertos titís y por infección a través de ellos ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué luego emergió una pandemia? Esto ya vemos que llevaba ocurriendo probablemente desde décadas antes de la pandemia pero luego lo que ocurrió es que se utilizó sangre de o sea hubo compañías productoras de productos biológicos que fueron a a tener sangre a buenas remotas de 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 África para 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 producción de esto de de biológicos y entonces esta sangre infectada entonces no se conocía el virus y no se podía hacer screening ¿no? para evitarlo pues a través de los productos biológicos que 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 producían infectaron a a personas con hemofilia y estas personas con hemofilia luego fueron las que las que las que introdujeron ya el virus pues por por contacto por cadenas de contacto sexual hasta producir pues la gran pandemia ¿no? de pues con más de creo que son 40 o 50 millones de casos ¿no? que llevamos ya bueno otro ejemplo digamos de traslocación es el de la rota en vigor al mono en Estados Unidos en 2003 ¿no? en este caso lo que ocurrió es que se importó una una como mascota ¿no? por esta un poco moda ¿no? de en lugar de tener mascotas habituales los perros gatos los que estamos tan más adaptados a los a los seres humanos y por tanto ya nos hemos expuesto desde hace milenios ¿no? a 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 prendido digamos a 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 una especie que es autóctona en Estados Unidos y que además también se tiene como mascota. Y entonces esta rata agente de Irlandia transmitió la enfermedad a los perritos de las praderas y luego estos perritos de las praderas se vendieron a seres humanos y les acabaron infectando de monkeypox. Fue el primer brote pequeño de monkeypox, que no tiene nada que ver con el mecanismo por el cual ha emergido ahora mismo el monkeypox en el mundo, en este sí que era un brote que tenemos ahora. Esto fue probablemente una infección adquirida originalmente en África. Y luego esto exportada al resto del mundo y en este caso muy adaptado a poblaciones con mucha promiscuidad sexual. Bueno, otro, un caso digamos también muy ilustrativo de contacto de emergencia de enfermedad por comercio de especies salvajes es el SARS. El SARS, ya sabéis, que es una enfermedad respiratoria que emergió en Guangdong, en China, en el año 2003, produciendo un brote de cientos de casos. También tiene un SARS, tiene también una letalidad alta, no tan alta como el IMPA, probablemente está en torno a un 10%, pero tiene una letalidad alta. Hace tiempo, antes del 2020, había que hacer hincapié en que una letalidad del 10% es una letalidad alta. Yo creo que ahora, después de ver lo que nos ha hecho un virus con una letalidad que no llega al 1%, nos podemos imaginar lo que podría ser no una pandemia por un virus con una letalidad del 10%. Yo creo que eso, ahora, esto se percibe, ¿no? Un 10% de letalidad, yo creo que ahora ya lo percibimos de otra manera, ¿no? Lo percibimos en su justa, esto me diga, ¿no? Es mucho una letalidad del 10%. Ya una de un 50, mejor, o menos así como hablábamos antes, pues ya un 30, 50 ya es mayor, ¿no? Es mucho mayor, pues es dramático ya eso. Bueno, pues, aparte del brote de China, hubo casos, se exportaron casos a varios países del mundo y en concreto resaltó mucho el brote de Canadá, ¿no? Con 251 estos casos y 43 muertos, además, uno tiene una letalidad, esto, esto, alto. Y aquí lo que ocurrió es que, lo que se vio es que, bueno, esto ocurrió en un mercado, en un típico mercado chino, donde en China pasa también en otras partes, ¿no? Pasa también mucho en África, consumen carne de prácticamente todo, ¿no? Comen carne de muchísimas especies, esto, salvajes, ¿no? Y además es muy apreciada, ¿no? Por lo que en estos mercados concurren especies salvajes muy diferentes, ¿no? Y además no tienen en el mercado, no tienen a los animales muertos, sino vivos. De tal manera que fácilmente se pueden transmitir enfermedades de nosotros y de ellos a los seres humanos, ¿no? Entonces, cuando se buscó de dónde había podido venir, de dónde se podían haber infectado a las personas en el mercado, lo que entonces encontró el virus fue en Cireta, ¿no? Que son, pues, estos animales, ¿no? Lo que ocurre es que luego, y luego ni se pudo establecer un vínculo epidemiológico entre estas ciretas que se estaban vendiendo y los casos humanos, ¿no? Entonces quedó bien documentado que los casos humanos se lo habían transmitido las ciretas, pero además el virus era idéntico. Sin embargo, cuando se pusieron a buscar el virus en ciretas salvajes eran todas negativas. Luego, entonces, lo que parece es que no es un virus de cireta, lo que es un virus de otro animal, y la cireta actuó de hospedador intermediario, ¿no? Luego, más adelante, se vio que los murciélagos albergan una diversidad bastante grande, ¿no? De virus similares, no del mismo, ¿no? Porque SARS-CoV-1, igual que SARS-CoV-2, jamás se ha detectado nunca en ningún murciélago, ¿no? Lo que se han detectado son virus similares, ¿no? Y por tanto, lo que se piensa es que el ancestro evolutivo de estos virus es un virus de encierra, o que por algún mecanismo que puede ser más o menos directo, pero que se desconoce, en este caso infectado a la cireta y de la cireta a los humanos, ¿no? Como veremos en el caso del SARS-CoV-2, no conocemos a ciencia cierta, ¿cuál es el hospedador intermediario? Parece que ahora hay datos que no están aún publicados, ¿no? Yo los he podido escuchar en conferencias, ¿no? De que pueden ser los perros estomapaches, se ha encontrado el SARS-CoV-2 en muestras, no en muestras de perros mapaches, sino en muestras ambientales del mercado este de donde se piensa que emergió el SARS-CoV-2, ¿no? En esta ciudad, en Junán, en esta ciudad, en esta otra ciudad china, y que además esas muestras también contenían, esas muestras ambientales también contenían ADN de perro mapache, ¿no? Ahí concurría el ADN del virus y ADN de perro mapache, ¿no? Entonces se piensa que el perro mapache hubiese actuado de la misma manera que la civeta en el caso del SARS, ¿no? Y luego, de la misma forma, también hay virus parecidos en SARS-CoV-2, que son del mismo grupo, en SARS-CoV-1, en murciélagos, ¿no? Por tanto, podría haber sido un mecanismo similar, pero digamos que en SARS-CoV-2 las cosas están bastante peor documentadas que en SARS-CoV-1, ¿no? Todo es mucho más hipotético, ¿no? Bueno, vamos ya a la segunda parte, ¿no?, del proceso de adaptación, ¿no? Que es que el virus sea capaz de infectar a las células de la especie, tanto de la barrera genérica, ¿no? En este, no conocemos muy bien, o probablemente, los ciclos de replicación de un virus son muy complejos, ¿no? Y lo que mejor conocemos, ¿no?, en cuanto a restricción para que unos virus no puedan infectar a otros, ¿no?, en cuanto, como he dicho de otra manera, en cuanto a tropismo de virus por especie, está en los receptores, ¿no?, en la parte externa. Ya sabéis que para que un virus pueda infectar una célula, lo primero es que un receptor vírico, es una molécula externa del virus, entre en contacto con un receptor celular, es decir, con una molécula que está en la superficie celular y que interacciona con la molécula del virus como una llave con una cerradura, ¿no? Es el análogo que se puede esto poner, ¿no? Entonces, esa es la razón por las cuales los receptores víricos, las proteínas que tienen virus, solamente están adaptadas a proteínas de superficies celulares de una determinada especie, ¿no? En este caso, aquí lo que podemos ver, aquí tenéis, en azul, ¿no?, sería las especies que tienen un rango de hospedadores esto grande y en rojo tendríais aquellos virus que tienen un rango de hospedadores pequeño, ¿no? Es decir, que son capaces de infectar solo uno o muy pocos hospedadores, ¿no? En ordenadas tenéis el número de especies que es capaz de infectar cada uno de estos virus y en acisas tenéis el grado de conservación del receptor celular, es decir, expresado como homología de esta proteína entre ratón y humano, ¿no? Es decir, si esta proteína tiene una homología muy grande entre ratón y humano, suponemos que es una proteína muy conservada, al menos entre los mamíferos, si tienen una homología muy pequeña, suponemos que es una proteína, o sea, la proteína receptora está muy poco conservada, ¿no? Entonces, lo que observamos es que en casos de virus que tienen un rango de hospedador alto, ¿no? O sea, que son capaces de infectar a muchas especies, los receptores estos celulares son siempre receptores muy conservados, ¿no? En el caso de especies que tienen un rango de hospedadores más restringidos, puede ocurrir que sea así o no, ¿no? Pero también puede ocurrir, también, aunque en la mayoría de lo que conocemos de tropismo vírico, depende de estas proteínas externas, también hay algunos casos en los que no, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de la adaptación del VIH a humanos, ¿no? Esta depende de una proteína que es la teterina, una proteína celular, es una proteína que bloquea la salida del virus, no permite que se termine el ciclo celular, ¿no? Entonces, el virus de la inmunodeficiencia del simio, del chimpancé, perdón, sí, del simio, en este caso es del chimpancé, se fija a través de la proteína, se fija a través de, o sea, la proteína N, del virus de la inmunodeficiencia del chimpancé, se fija a teterina, ¿no? Y entonces la teterina la inhibe, y entonces permite la salida del, perdón, la teterina lo que permite es la salida del virus, ¿no? Sin embargo, la teterina humana tiene una delección de 5 nucleótidos y no se puede venir así a la proteína NET, que es el virus de la inmunodeficiencia del chimpancé, y por esa razón no somos susceptibles al virus de la inmunodeficiencia del chimpancé, es decir, es capaz de entrar en células humanas y teóricamente de replicarse, pero no puede salir, entonces no puede completar el ciclo, ¿no? Entonces, para adaptarse al hombre, se ha visto que se tuvieron que generar rutas alternativas, ¿no? Para inhibir la teterina. Entonces, así, los genotipos de virus de la inmunodeficiencia humana 1 y el menome de la N se unen a través de otra proteína, de la ruta TO, y el V y el H2 a través de la proteína de un vuelo, ¿no? Pues en este caso vemos que el tropismo, digamos, de virus no dependía de las proteínas de superficie, ¿no? De los receptores de víritus y celulares, sino de una proteína que en este caso actuaba incluso en las fases terminales, ya las últimas fases del ciclo de replicación, ¿no? También pasa por poner las mutaciones en el correceptor CFR5 de VIH, ¿no? Que dependiendo de que hay mutaciones que son incompatibles, ¿no? Con la infección por VIH, ¿no? Entonces, por eso hay estos genotipos, digamos, humanos, hay personas que tienen determinados estos genotipos de este cortefector CFR5 que no pueden, o sea, que no se pueden infectar por VIH, ¿no? El virus no es capaz de infectar estos usos, sus células, ¿no? Bueno, entonces nos cabe un poco pensar si qué es más importante, ¿no? Si es la barrera biológica o la barrera ecológica, ¿no? A la hora de explicar esto de la distribución de los virus, ¿no? Bueno, pues esto es, en este caso, esto es el caso de la rabia en murciélagos americanos, ¿no? Esto es, en este caso, es un trabajo en Estados Unidos, pero sería similar, ¿no? Probablemente en toda América, ¿no? Ya sabéis que en el continente americano, que luego veremos, es el virus de la rabia, ¿no? El único virus que infecta esto tanto a murciélagos como a mamíferos terrestres, ¿no? En el resto del mundo esto no es así y es el virus de la rabia el que infecta a mamíferos terrestres, pero son otros misaviruses que luego veremos los que infectan a murciélagos, ¿no? En América no. En América es el mismo virus para todo, ¿no? Entonces, lo que sí que tenemos son que cuando se hace secuenciación y se mira cómo son los... y se hace filogenia, ¿no? Con esas secuencias, lo que sí que vemos es que hay cepas, ¿no? Que están... Este sería el árbol filogenético de los virus de la rabia de murciélagos en Norteamérica y lo que se ve es que hay clavos que están adaptados a especies, ¿no? O a géneros de cílgados. Entonces, cuando observamos, ¿no? Y por tanto existe esa adaptación, es decir, normalmente el círculo epidemiológico con una determinada cepa de virus de la rabia está adaptada a una especie, en este caso a Pesicus fuscus, por ejemplo, y circula fundamentalmente en el Pesicus fuscus. Sin embargo, sí que, aunque es menos frecuente, sí que esporádicamente se producen infecciones heterólogas, es decir, una cepa de un determinado... de un determinado... de una determinada especie de murciélagos infecta, ¿no? Digamos, otra especie que no es... que no es... que no es eso, sino que es otra, ¿no? Entonces, cabría pensar y decir, bueno, entonces esto, ¿cuándo se produce con más frecuencia? Cuando se trata de especies de murciélagos que comparten el mismo hábitat, ¿no? Que sean especies filogenéticamente muy distintas o tiene más importancia el factor filogenético, ¿no? Es decir, esto es más frecuente cuando las dos especies de murciélagos, la planta y la receptora, están más cercanas esto filogenéticamente, ¿no? Pues lo que observamos es que cuando se producen... es que estas infecciones heterólogas son frecuentes en géneros multiespecíficos, en géneros de murciélago que tienen muchas especies, ¿no? Como, por ejemplo, el Erolasirus, ¿no? Es un género que tiene de murciélagos, que tiene muchas especies diferentes. Es frecuente que una especie de... que una cepa de virus de la rabia adaptada a una especie de Elysus pues infecte a otras especies de Elysus. Sin embargo, especies monoespecíficas, ¿no? Como, por ejemplo, Tadavia, ¿no? Que solamente tenemos Tadavia brasiliensis, ¿no? Pues muy rara vez, ¿no? Infecta a otra especie, ¿no? En Elysus pasa lo mismo, ¿no? En Elysus solamente tenemos Elysus fuscus y entonces es muy raro, ¿no? Que las cepas adaptadas a Elysus infecten, digamos, a otra especie, ¿no? En este caso, pues sería un Elysus, ¿no? Con lo cual parece que el determinante más importante es el filogenético, ¿no? Es decir, que con independencia, en este caso, de que dos especies de murciélagos vivan en el mismo hábitat, por ejemplo, sean murciélagos de cueva, ¿no? Que frecuentemente formen... se mezclen, ¿no? En poblaciones, en cuevas, pues solamente, o es mucho más frecuente que se produzca el paso de un virus a otro si son especies de murciélagos filogenéticamente relacionadas, ¿no? Bueno, y luego esto simplemente recordaros que una vez que se ha producido el salto de... Sí, en este caso se había todavía el espilogue, ¿no? La infección, digamos, de una especie por un virus que no es suyo, ¿no? Pues, ¿qué es lo que puede ocurrir, no? La expresión clínica de la infección, pues siempre, digamos, es el resultado de la interacción del patógeno y del huésped, ¿no? Y depende, digamos, de factores de ambos, ¿no? Es decir, no todos... O sea, eso lo hemos visto más mucho en la pandemia de COVID-19, ¿no? Un mismo virus puede producir a unas personas enfermedad muy leve y a otras personas puede matarlas, ¿no? Es decir, que al final la expresión clínica, la enfermedad que nosotros observamos depende tanto de factores del virus, ¿no? En este caso, pues sería, por ejemplo, la letalidad como de factores del huésped, ¿no? ¿Qué factores del huésped son importantes? Bueno, lo hemos visto, ¿no? Hace poco, ¿no? La edad, la existencia de patologías de base, la gestación, también, en vez de decir, la gestación produce una cierta en una depresión y hace que que puedan ser más graves las enfermedades, el estado inmunitario general y luego los factores de respuesta inmune específica, ¿no? No podemos olvidarnos de que nuestra respuesta inmune depende de la tipo 1, depende de HLA, ¿no? Depende de nuestras moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Es decir, lo que ven, lo que nuestras células presentadoras enseñan a los mufocitos es un complejo entre proteínas del patógeno y proteínas nuestras, ¿no? es el complejo principal de histocompatibilidad, ¿no? Entonces, de lo adecuado que sea ese complejo entre proteína del huésped, o sea, proteína humana, en este caso, y proteína del virus, de lo adecuada que sea para que la puedan interaccionar con los linfocitos, pues va a depender mucho nuestra respuesta inmune. Por eso hay casos en los cuales personas que son perfectamente inmunocompetentes, ¿no? Y que nunca han tenido ningún problema de tipo inmunológico general, sin embargo, tienen enfermedades gravísimas, ¿no? Con patógenos que en principio no son tan peligrosos, ¿no? Un ejemplo, pues lo hemos visto, ¿no? En COVID-19, ¿no? Es verdad que la mayoría de los casos graves de COVID-19 eran en personas de edad y en personas con patología de base, ¿no? Pero es verdad que también hemos visto casos de gente joven, ¿no? De gente muy joven y muy sana, pues morirse, ¿no? De COVID-19, ¿no? Pues una de las razones que probablemente puede estribar en que a lo mejor pues sus complejos no tenían una capacidad de poder montar una respuesta con una adecuada o al revés, en el caso de COVID-19, montaban una respuesta inmune particular, totalmente tóxica, ¿no? Debido a sus moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, ¿no? Un caso muy paradigmático, muy raro, pero muy paradigmático son las varicelas hemorrágicas, ¿no? Es muy infrecuente, pero hay algunas personas, esto es excepcional, tienen una casuística mínima, en los cuales el virus de la varicela les produce una fiebre hemorrágica como si fueran nébora. Yo todavía recuerdo un caso aquí que tuvimos que nos causó mucha alarma porque nos vino de aquí, ¿no? O sea, proveniente de una, de Murcia, ¿no? De una ciudad de España, nos vino una persona subsahariana, una que vivía allí pero que no había viajado desde hacía años, ¿no? A África, nos vino con un cuadro de gilio de hemorrágica, ¿no? Entonces, pues todo el mundo pensó, bueno, pues es que a lo mejor ha venido a verle, ¿no? A algún familiar, o lo que sea, que ya podía venir infectado por algún virus altamente por ébora o cualquier virus altamente patógeno de África, ¿no? Y le ha contagiado, ¿no? Y tenemos un caso, ¿no? Por un virus de altamente patógeno en... No. Luego pudimos ver que lo que tenía esta persona era una varicela hemorrágica y que luego le había contagiado la varicela a otras personas y lo que habían hecho era una varicela normal corriente, ¿no? Entonces, claramente, pues esta persona, que era una persona completamente sana, ¿no? Pues no tenía capacidad para hacer una respuesta inmune frente al virus de la varicela, ¿no? En este caso, probablemente, o porque sus moléculas del complejo principal de esta compatibilidad no permitían formar un complejo presentado adecuado, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que al final lo que ocurre, lo que más nos interesa que ocurre, ¿no? Después de que se produce un salto de un virus a un individuo ya no depende solo del virus sino también depende del hospedador, ¿no? Y ya vamos finalmente al último... a la última fase del triple salto que sería ya bien, el virus el nuevo virus nos ha infectado digamos a un individuo, ¿no? En este caso a una persona si hablamos de nos restringimos a los seres humanos, ¿no? Pero vale, ahora y puede haber producido algún caso secundario pero ahora la cuestión está en si es capaz de establecer una circulación permanente en la población humana y por tanto dar una pandemia y quedarse digamos como un agente permanentemente humano o no, ¿no? O sea, ¿qué depende? ¿De qué depende este último salto, no? Entonces, simplemente eso que de la misma recordaros que de la misma manera que la expresión clínica de una enfermedad depende de patógenos de factores tanto del virus o sea, del patógeno como del huésped como del humano en este caso la epidemiología de una enfermedad es el resultado de la interacción de un patógeno causante de una enfermedad y una población del huésped, ¿no? Y que por tanto depende de factores del patógeno en este caso por ejemplo sería del virus pero también factores de la población, ¿no? Es decir no es lo mismo lo que va a ocurrir no es lo mismo si un determinado virus cae en una determinada población o cae en otra o sea, no es igual que un virus emerja en una zona rural aislada que un virus emerja o entre en contacto en una zona urbana altamente poblada, ¿no? El mismo patógeno produce un resultado epidemiológico completamente diferente En concreto sabemos que el que un patógeno se pueda circular en una población depende de lo que se llama el número reproductivo básico ¿no? Que no es nada más que el número promedio de casos nuevos que genera un caso a lo largo de un periodo infectioso ¿no? Es decir un número reproductivo básico de 10 significa que cada caso se va a contagiar de media a 10 ¿no? estos casos ¿no? Por tanto cuanto más alto sea el número reproductivo básico pues tanto más contagioso será una enfermedad y con mayor eficiencia se circulará en la población ¿no? Si el número reproductivo básico es menor de 1 la gente no circula de forma sostenida en la población y si es mayor de 1 entonces la gente circula de forma sostenida por tanto si el tamaño si no solo la gente sino el tamaño la densidad la movilidad de la población donde ha caído esa gente es suficiente para mantener un número reproductivo efectivo mayor de 1 entonces ya se habrá producido el salto adaptativo completo y ese agente infeccioso será capaz de circular en la población y R se mantiene menor de 1 nos producirá brotes alto limitados que es lo que pasó con el SARS por ejemplo ¿de qué depende de que el valor de R no sea mayor o menor de 1? bueno porque el virus ya lo hemos visto la transmisibilidad evidentemente cuanto más transmisible pues el número reproductivo será mayor la patogenicidad suele ir en proporción intersa es decir un virus patógeno muy patógeno nos deja al hostelador muy postrado ¿no? por tanto no transmite ¿no? si tenemos un virus que a las 24 horas de infectar a una persona lo va a dejar en su casa con un cuadro gravísimo bueno podrá transmitirse a sus convivientes pero no se lo va a transmitir a nadie en la calle ¿no? no va a estar andando por la calle ¿no? va a estar postrado ¿no? por tanto en general es más es más favorable una baja patogenicidad que permite que la persona infectada tenga muchos contactos sociales ¿no? que una alta patogenicidad ¿no? que impide los contactos sociales de la gente ¿no? luego evidentemente la persistencia la persistencia es una proporción directa ¿no? si un virus tiene una transmisibilidad baja pero en lugar de 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 ser contagioso durante un corto periodo de tiempo lo es durante toda la vida del individuo entonces ese ese virus puede esto tener puede ser exitoso ¿no? sería el caso del SIDA ¿no? el virus de la inmunodeficiencia humana es un virus que se transmite de manera un poco eficiente ¿no? requiere digamos de una vida de contagio como el contacto sexual que es evidentemente mucho menos eficiente que una que una transmisión respiratoria ¿no? como otros agentes y además es poco contagioso ¿no? no es fácil contagiarse de de VIH ¿no? requiere la mayoría de veces un cierto el tener un contacto sostenido y demás ¿no? sin embargo a pesar de eso este virus nos ha producido una pandemia ¿no? ha producido decenas de millones de casos ¿por qué? porque es un virus persistente es decir es poco contagioso pero una persona infectada es capaz de de contagiar el virus constantemente y durante toda su vida ¿no? entonces una cosa esto compensa a la otra ¿no? y luego también esos son factores del virus y luego factores de la población del hueste ¿no? la densidad poblacional evidentemente va en proporción directa del R0 del número reproductivo efectivo es decir cuanto más densa sea una población mejor se transmite el patógeno y luego la susceptibilidad de la población va evolucionando es máxima inicialmente ¿no? eso lo hemos visto perfectamente con el con la COVID-19 ¿no? al principio toda la población es susceptible y por tanto el virus aún no siendo un virus que sea muy transmisible porque no tiene no es un virus excesivamente transmisible sin embargo al ser toda la población susceptible se transmite de forma explosiva ¿no? porque cuando una persona cuando una persona estaba infectada al principio de la pandemia por SARS-CoV-2 es que todo no estaba nada más que rodeado de personas susceptibles ¿no? sin embargo esta disponibilidad de personas susceptibles disminuye ¿no? se va agotando ¿no? la gente o fallece por la enfermedad o se queda inmune ¿no? y entonces eso va disminuyendo ¿no? y luego vuelve y luego también puede ocurrir que vaya aumentando por incorporación de susceptibles ¿cómo se incorporan personas susceptibles a una población? pues por dos mecanismos o por movimientos es decir por viajes es decir que nos venga o que entre digamos gente de otros sitios en esa población o al revés o que una persona de la población original infectada se vaya o viaje a otra donde todos son susceptibles o por nacimientos ¿no? cada cohorte de nacimiento pues se introduce personas que son susceptibles ¿no? y luego otro factor importante es la movilidad ¿no? que permite la movilidad la que permite que se puedan alcanzar otros núcleos de población ¿no? por poner ejemplos extremos ¿no? imaginémonos las consecuencias de que SARS-CoV-2 hubiera saltado a una a un clan digamos de de hombres primitivos ¿no? en el paleolítico ¿no? que podía haber infectado pues a las veinte o treinta personas del clan ¿no? y ya está porque estas personas para poder entrar en contacto con otras pues probablemente necesitaban varios días de viaje ¿no? o varias semanas de viaje ¿no? pues evidentemente la consecuencia eso es muy diferente de la consecuencia que te entre en ese mismo virus en una población de siete mil millones de habitantes ¿no? con aviones volando digamos de unos países a otros constantemente ¿no? esto es lo que pasó por ejemplo con Ébola ¿no? en 2014 bueno pues ya sabéis que el virus de Ébola en 2014 produjo un gran brote de decenas de miles de casos en tres países africanos en Guinea en Sierra Leona y en no me recuerdo la misma el tercero que además hubo casos también en Estados Unidos en España también tuvimos un caso esto importado ¿no? y sin embargo eso no había ocurrido nunca ¿no? hasta hasta el año 2014 Ébola se conocían brotes desde 1970 y tantos y siempre habían sido brotes autolimitados brotes que se habían limitado a unas decenas o unas cientos a los humo de personas y nunca habían pasado de allí ¿no? entonces si ahora de repente Ébola nos produce un brote de 20 o 30 mil o esto personas ¿qué es lo que ocurre? que es que el virus se ha vuelto más transmisible podía ser una hipótesis ¿no? pero cuando se dio se hizo secuenciación del virus y se hicieron experimentos ¿no? de transmisibilidad del virus pero que no o sea que el virus no tenía ningún determinante que esa cepa de virus no era especialmente transmisible la diferencia está en que entró en lugar de quedarse en zonas rurales muy aisladas entró en grandes capitales de ciudades grandes ¿no? donde había poblaciones de millones de personas con una densidad de población muy alta ¿no? y además con una movilidad grande ¿no? entonces el mismo virus que en una población rural te causa el brote pequeño en una población urbana te causan el brote enorme ¿no? bueno entonces finalmente pues decir vale hemos visto ¿no? nosotros digamos tenemos constancia ¿no? un poco desde que existe la historia de la microbiología ¿no? desde que y de la epidemiología ¿no? desde que la ciencia recoge de manera sistemática ¿no? las enfermedades ¿no? que van apareciendo ¿no? hemos tenido hemos podido observar la emergencia de algunas enfermedades ¿no? hemos podido observar con registros históricos la aparición de la peste en la Edad Media o la aparición de la viruela ¿no? o más los grandes epidemias de gripe la aparición de la pandemia de Sida la aparición del COVID-19 ¿no? pero sin embargo eso no es algo excepcional o sea detrás de todas y cada una de las enfermedades víricas que nos afectan hay un evento de emergencia en algún momento del pasado es decir el salampión la rubeola las paperas ¿no? todas esas enfermedades en algún momento del pasado produjeron un fenómeno de emergencia ¿no? produjeron una pandemia ¿no? que si fue digamos en momentos muy pretéritos por todo lo que hemos estado hablando antes no fue una pandemia explosiva ¿no? que permitió que la gente en cuestión de unos meses o de unos pocos años se distribuyera por el mundo probablemente acabó enfrentando a toda la población humana en un transcurso de un proceso de décadas ¿no? pero todas digamos tienen una historia digamos de emergencia ¿no? todas y cada una de nuestras enfermedades víricas ¿no? y luego otra cosa importante es que estos mecanismos de emergencia de enfermedades víricas continúan actuando y nunca van a dejar de hacerlo ¿no? siempre van a actuar estos mecanismos entonces dependiendo de cómo actuemos nosotros del comportamiento de nuestra especie estos mecanismos de emergencia actuarán de manera más o menos eficaz y con mayor o menos frecuencia ¿no? pero los mecanismos existen ¿no? aquí tenéis esto es una tabla tomada de un trabajo son dos tablas de las cuales tenéis pues una lista grande de enfermedades humanas y tenéis en la penúltima columna el posible digamos el posible esto 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 origen de la de la de esta enfermedad ¿no? bueno la tenéis aquí yo luego si queréis os dejo la presentación ¿no? y la podéis compartir o sea yo os la cedo te la mando Alex por correo y la puedes compartir abiertamente con con todos los alumnos y ahí tenéis la lista ¿no? gracias Omar entonces ¿de qué depende ¿no? el que nosotros vayamos a tener ya hemos visto de los mecanismos no van a dejar de actuar ¿no? entonces ¿de qué depende ¿no? el que vayamos a tener con mayor o menor frecuencia pandemia ¿no? que estos mecanismos bueno pues tenemos algunas fortalezas como humanidad ¿no? porque hemos visto que los que los fenómenos de emergencia de enfermedades son fenómenos globales ¿no? ahí digamos como comunidades o como países aislados no tenemos ninguna posibilidad de defendernos de nada o sea o nos defendemos como especie como humanidad como comunidad o no nos podemos defender aquí no podemos pensar en en defendernos contra pandemias como España o como Panamá o como no o sea aquí tenemos que pensar en que la humanidad tiene que hacer ciertas cosas para defenderse de la emergencia de pandemias porque si pensamos en términos que no sean globales no estamos haciendo las cosas debidamente ¿no? entonces ¿qué fortalezas digamos tenemos ¿no? para bueno por los avances generales de una medicina asistencial que pueden hacer que que las personas que vayan queriendo enfermo las curemos métodos de diagnóstico etiológico rápidos que además se han mejorado muchísimo se han extendido mucho con la última pandemia mejores programas de vigilancia y control que también se han mejorado mucho con la pandemia vacunas ¿no? que además con la última pandemia hemos adelantado mucho en cuanto al tiempo digamos de respuesta ¿no? al tiempo en el que somos capaces de poder sacar una vacuna hacer una vacuna accesible a la población tratamientos antivirales ¿no? es decir estas son nuestras fortalezas ¿no? y son las cosas algunas de las cosas que tenemos que mejorar y que tenemos que cuidar ¿no? debilidades pues la superpoblación ¿no? se estiman pues 9000 millones ¿no? por la 2050 ¿no? eso hace que la densidad de población sea alta y que cada vez digamos se puedan extender las pandemias más rápido ¿no? luego el acceso deficiente a la asistencia sanitaria de unos un porcentaje altísimo de la población ¿no? quizás de la mayoría es decir que no puede que no tiene a su alcance todas estas fortalezas de las que hablábamos antes ¿no? desnutricial infractil conflictos bélicos que desestructuran las sociedades ¿no? y hace que no se pueda controlar absolutamente nada movimientos de población esto esto masivos pues por muchas razones ¿no? por razones económicas derivados de conflictos bélicos provocadas por causas ambientales ¿no? muy probablemente el cambio climático esto va a provocar enormes grandes hambrunas ¿no? o está provocando grandes hambrunas y está provocando que haya y va a provocar movimientos de desplazamientos de movimientos de población ¿no? esto masivo ¿no? bueno medios de transporte muy rápido ¿no? evidentemente ahora mismo un virus que está en está aquí en España ahora mismo pues dentro de dentro de doce horas está en Buena Ferranda ¿no? son nuestras antiguas ¿no? y eso es así ¿no? todo es rapidísimo luego destrucción de hábitats naturales cada vez estamos invadiendo sistemas vírgenes pues de manera más o sea más activa ¿no? y por tanto en los lugares donde quedan digamos ecosistemas vírgenes pues esto tendremos que cuidar digamos que no se destruyan ¿no? y eso lo tendremos que hacer entre todos ¿no? lo que tampoco es justo es que las sociedades que hemos crecido a costa de destruir nuestros ecosistemas ahora le digamos a otras que no los destruyan ¿no? tendremos que compensarles de alguna manera por ello ¿no? entonces pero es importante ¿no? que no se sigan destruyendo ecosistemas vírgenes ¿no? comercio de especies salvajes ¿no? comercio de especies silvestres es otro es otro factor ¿no? que puede favorecer mucho la aparición de pandemia pero deterioro de recursos hídricos y luego cambio climático ¿no? que ya hemos visto que te puede inducir desplazamientos de poblaciones de vectores te puede inducir estos movimientos de población masivos esto etcétera ¿no? entonces bueno pues de la capacidad que tengamos insisto como humanidad de potenciar esta fortaleza y de combatir estas debilidades pues dependerá ¿no? que tengamos muchas pandemias o tengamos pocas ¿no? posiblemente tenemos que asumir que las vamos a tener una hora de otra ¿no? y prepararnos para ello bueno y ya voy un poco a la segunda parte ¿no? de la charla ¿no? que era los virus ya hemos visto algunos ejemplos ¿no? de que os ido poniendo ¿no? de virus que eran asociados a murciélagos pues aparecerá en esta charla para que lo podáis ubicar pero me lo saltaré ¿no? porque ya los he explicado ¿no? bueno vamos a ver a introducir primero los murciélagos los murciélagos son grandes desconocidos ¿no? son cuando alguien piensa en un mamífero normalmente nadie piensa en un murciélago normalmente la gente suele olvidarse de que hay mamíferos que nadan y que hay mamíferos que vuelan ¿no? o sea que no todos los mamíferos andan entonces todos aquellos que no andan suelen ser bastante desconocidos y no suelen estar muy presentes ¿no? bueno pese a que eso a que los murciélagos no estén muy presentes en nosotros son es el segundo en uno de los mamíferos es el segundo orden más diverso ¿no? detrás de los roedores hay mil cuatrocientas especies de murciélagos en el mundo ¿no? pero tenemos que tener muy presente ¿no? porque muchas veces cuando hablamos de reservorio de enfermedades hablamos en singular ¿no? decimos el perro es el reservorio de tal enfermedad el caballo es el reservorio de tal enfermedad y luego decimos el murciélago es el reservorio de tal enfermedad ojo cuando hablas del murciélago estás hablando de mil cuatrocientas especies distintas y cuando hablas del perro estás hablando de una ¿no? entonces por eso cuando hablemos de enfermedades transmitidas por murciélagos siempre tenemos que tener presentes de que estamos hablando de enfermedades asociadas a un grupo de mil cuatrocientas especies eso es algo de lo cual no nos tenemos que olvidar ¿no? a lo largo de toda la charla ¿no? bueno es un ya veo que es muy ubico y además es muy cosmopolita prácticamente hay murciélagos en todo el mundo excepto en las zonas estopolares ¿no? donde la temperatura es demasiado fría pero que son zonas ya casi los círculos polares ánticos hay dos grupos morfológicamente hay dos grupos los macroquidópteros que son los llamados toros voladores que los habréis visto en reportajes en la televisión son a los que me refería antes son murciélagos enormes que tienen pues alguna vez llegan al metro de envergadura son diurnos estos son diurnos y se alimentan de fruta y están acolgados de los árboles y esos los hay exclusivamente en zonas tropicales y subtropicales del viejo mundo ¿no? de Asia de Asia y África y Oceanía ¿no? en Europa no tenemos zonas tropicales y luego microquidópteros que son el resto ¿no? que son los murciélagos estos pequeñitos nocturnos ¿no? que que se que vuelan por por ecolocación es decir no vuelan por la vista con los acroquidópteros emitiendo ecos y y y formándose la imagen de lo que tienen delante al recibir los los ecos de ese sonido que han emitido de ese ultrasonido que han emitido es decir los no mayores los murciélagos la mayoría de los murciélagos son nocturnos y para poder ver en la oscuridad lo que hacen es que emiten un sonido un ultrasonido son sonidos que nosotros no podemos oír porque están en una frecuencia superior a la nuestra audición y entonces emiten en ese sonido y reciben los ecos ¿no? y con esos ecos que reciben el cerebro de los murciélagos se fabrica se fabrica una imagen igual que nosotros la fabricamos con la vista los murciélagos ven no son ciegos los murciélagos también ven pero lógicamente por la noche no les vale la vista porque no se ve y entonces tienen que volar por este sistema de ecos y esta reclasificación tiene una correlación a bastante pero de manera parcial con la clasificación filogenética ¿no? que hay dos grupos los yangoquirópteros y los yinteroquirópteros los yangoquirópteros son los perdón los yinteroquirópteros son los los estos los los zorros voladores que son los los terópidos pero también son algunas familias que son que son morfológicamente microquirópteros ¿no? y los yangoquirópteros son todos microquirópteros ahí en en América solo tenéis yangoquirópteros igual que en Europa en Europa solo tenemos yangoquirópteros bueno los murciélagos son pueden vivir bueno son gregarios ¿no? forman colonias viven de manera gregaria ¿no? y luego en general salvo los son en general son nocturnos ¿no? y pasan el día en refugios protegidos depredadores y en medio formando colonias ¿no? formando piñas ¿no? de individuos ¿no? ¿qué refugios pueden tener? ¿qué tipos de refugios? primero las cavidades subterráneas ¿no? que son cuevas o construcciones humanas de características extrosimilares ¿no? como minas túneles sótanos etcétera ¿no? y estos murciélagos de cueva forman colonias muy grandes ¿no? forman colonias de millares de individuos de millones incluso ¿no? en Austin en Texas hay uno de los mayores atracciones turísticas es ver salir de unas galerías que hay de unos puentes ver salir una colonia de murciélagos que tiene millones de varios millones de individuos ¿no? entonces es un chorro de murciélagos que dura mucho tiempo ¿no? saliendo murciélagos eso con grea digamos muchísima gente es una atracción turística ¿no? ahí en Austin ¿no? son colonias que pueden llegarse en grón estos murciélagos de cueva ¿no? pero luego tenemos los de fisuras ¿no? y construcciones humanas de características similares como juntas de hidratación cazas de persianas etcétera ¿no? son colonias mucho más pequeñas ¿no? de decenas de individuos y son generalmente monospecíficas ¿no? los murciélagos de cuevas forman también colonias que son pluriespecíficas ¿no? estos de fisuras son colonias monospecíficas y luego finalmente los de árboles ¿no? los 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 murciélagos forestales ¿no? que tenemos los los macrotirópteros que viven en ramas ¿no? pues formando de ahí de las ramas y luego los los microtirópteros en zonas que no son tropicales que hace más frío que viven en huecos ¿no? de árboles ¿no? formando también colonias pequeñitas y no específicas ¿no? bueno en general para murciélagos de zonas templadas ¿no? hay vosotros que estáis en zona tropical y subtropical que podía funcionar digamos de otra manera en general los murciélagos de zonas templadas tienen la característica de que hibernan entonces en invierno se pasan inactivos bajan su temperatura y y se quedan pues a dos cuatro grados ¿no? allí con el metabolismo completamente parado ¿no? en primavera despierta y entonces comienzan la la gestación y a primavera y verano que se producen los partos ¿no? y la crianza ¿no? luego en otoño se produce el apareamiento ¿no? y esto es curioso porque las hembras o sea las que hibernan son o bien las hembras gestantes ¿no? o bien por ejemplo que es lo más frecuente por extraño que parezca lo que hiberna o sea es la hembra digamos con los gametos o sea con los gametos masculinos en el interior es decir con el esperma masculino en el interior es decir en la mayoría de muchas de las especies se produce el apareamiento y los espermatozoides quedan retenidos en la hembra la hembra hiberna y la fusión de los espermatozoides con el óvulo se produce cuando despierta esto es una enorme curiosidad de los de los murciélagos ¿no? pero es es así nosotros que tenemos en España 30 años 35 especies de murciélagos en España no sé cuántas hay en Panamá pero muchísimas más ¿no? la obesidad es infinitamente mayor ¿no? solamente hay una de nuestras treinta y tantas especies que lo que hiberna es el embrión en la mayoría lo que hiberna es este curioso mecanismo de que hibernan los dos gametos pues infusionarse ¿no? es una curiosidad ¿no? luego en el periodo de cría las hembras están en colonias y los machos suelen estar salutarios en pequeños grupos y luego los ambos sexos se juntan en los periodos de aparellamientos ¿no? generalmente en lugares diferentes sin embargo es verdad ¿no? que hay ciertas características de los murciélagos que se sabe que los hace que sean más proequilibre a poder infectarse por virus de manera persistente y poderlos transmitir ¿no? si es que se produce el contacto entre los humanos y los murciélagos de acuerdo a los mecanismos que hemos visto antes ¿no? ¿y cuáles son estas características? en primer lugar su diversidad ya lo hemos dicho luego que son gregarios ¿no? y entonces evidentemente claro la colonia esta de Breitkenhead son 20 millones no pensaba que eran tantos evidentemente el formar poblaciones muy graves ya hemos visto que eso facilita mucho que se transmite cualquier tipo de enfermedad ¿no? animales digamos especies animales que tengan costumbres muy solitarias pues lógicamente podrán tener menos enfermedades infecciosas ¿no? que especies de animales que sean muy gregarias ¿no? y luego tenemos la bueno tenemos su esto o sea su su longevidad ¿no? es muy longevo ¿no? y luego hay algunas características metabólicas que hace que les hace particularmente proclives al tener infecciones víricas y eso hay que explicar por qué en primer lugar a pesar de que ser mamíferos es decir son seres homeotermos ¿no? sin embargo son capaces esto tanto de bajar la temperatura por debajo de 5 grados durante la hibernación como de subir a más de 40 grados durante el vuelo es decir un murciélago durante el vuelo porque además no tienen vuelo de planeo tienen vuelo batido es decir para poder volar no planean como las aves tienen que batir las alas muchísimo para mantenerse en vuelo entonces tienen una frecuencia cardíaca durante el vuelo están a una frecuencia cardíaca que además de mil latidos por minuto la temperatura corporal les sube a 41 grados centígrados fijaros la diferencia de en invierno a 5 grados de temperatura corporal y unos 10 estos batidos de cardíacos por minuto y la demanda energética durante el vuelo es de unas 1200 calorías por hora ¿no? o sea esto es lo que hace que los murciélagos tengan que comer unas cantidades ingentes de comida es decir los murciélagos se comen todos los días pues prácticamente su peso en insectos ¿no? es decir comen digamos una cantidad de insectos tremenda ¿no? porque la ineficacia digamos energética de su vuelo hace que tengan que o sea gastan más gasolina que el peor digamos de los coches que se fabricaba hace 50 o 60 años ¿no? necesita tiene que estar constantemente recibiendo combustible esto para poder volar ¿no? eso hace también que nos den un servicio muy importante porque insisto la cantidad de insectos que tienen que comer es muy grande ¿no? para poder mantener para poder soportar esta demanda energética ¿no? entonces ¿qué es lo que parece que ocurre? lo que parece que ocurre es que o sea si nosotros nos pusiéramos durante varias horas ¿no? el pesco lo que vuelan los murciélagos por la noche con un ritmo cardíaco de 1200 latidos por minuto y 41 grados de temperatura nos moriríamos o sea no duraríamos nada ¿no? en pocos minutos nos habíamos muertos es decir nuestro organismo no puede soportar eso y en gran parte es porque lo que produciríamos es una una respuesta inflamatoria masiva es decir se producirían pirógenos en tal cantidad que produciríamos una respuesta nuestro sistema inmune produciría una respuesta inflamatoria masiva ¿no? que sería incompatible con nuestra vida pero es que es lo que han hecho los murciélagos para evitar esto o sea ¿cómo pueden los murciélagos evitar eso? pues teniendo un sistema inmune que es muy diferente del resto de los mamíferos entonces los murciélagos tienen un sistema inmune que no es propenso a producir esto esto inflamación para producir respuesta inflamatoria entonces esto a su vez tiene como consecuencia ¿no? que las enfermedades que cuando se infectan por un virus como sabéis el daño que producen los virus en general se produce por por esto se produce por por respuesta media por respuesta inmune pues no les produce daño ¿no? entonces en consecuencia los murciélagos tienden a hacer infecciones persistentes que y además sin que les produzca esto esto daño ¿no? y entonces esta capacidad de producir infecciones persistentes de estar excretando virus durante mucho tiempo es la que hace que sean particularmente proclives una cosa Alex ¿me escuchas? Alex si 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 tenéis alguna clase a las 6 eh eh vamos a las 11 vuestras no, no, no tranquilo ¿puedo seguir entonces o no hay ningún problema? si, si, si no hay problema ¿puedo seguir? vale, vale sí vale, pues entonces continuo vale gracias bueno de acuerdo entonces ya hemos visto esto de los murciélagos bueno pues tienen muchos virus ¿no? como cualquier especie y además probablemente con mucha más con mucha más facilidad están excretando esos virus ¿no? para poder transmitirlo entonces ahora vamos a ver verdaderamente ¿cuáles son las enfermedades médicas transmitidas por murciélagos? ¿no? ¿qué problemas esto? ¿qué enfermedades nos están transmitiendo los murciélagos esto de verdad ¿no? entonces los murciélagos nos transmiten enfermedades por tres mecanismos distintos ¿no? bueno vale estos son los murciélagos valdría para otro ejemplo ¿no? pero en este caso lo pongo los murciélagos el primer modelo es un modelo indirecto es decir un virus ¿no? o virus que son de murciélagos ¿no? en determinado en un determinado momento saltan ¿no? le tienen un salto adaptativo exitoso con los mecanismos que hemos explicado de la primera parte de la charla a otra especie y luego esta especie que es la que actualmente nos transmite el virus ¿no? sería el caso de la rabia por ejemplo ¿no? sería el caso de la rabia en la cual los 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 lisavirus ¿no? que luego lo veremos un poquito mejor pero tienen una gran tiene una enorme diversidad en murciélagos es decir se conocen ya 20 nons a virus diferentes en realidad hay 17 que están ya admitidos por el comité de taxonomía de virus y 3 más que están pendientes de están descritos en bibliografía pero pendientes de admitir ¿no? y de ellos en mamíferos en mamíferos terrestres solamente tenemos el virus de la rabia que lo tenemos en todo el mundo y un par de ellos esto africanos que son muy raros ¿no? el resto incluido el virus de la rabia son virus de murciélagos ¿no? el virus de la rabia también en América también inicia en murciélagos ¿no? es decir que la biodiversidad de virus de virus de lisa virus esos dos virus que producen rabia en murciélagos es mucho mayor esto es lo que nos está indicando que este grupo de virus hospedador natural su reservorio ancestral evolutivo son los murciélagos ¿no? pero lo que pasó es que en algún momento un virus lisa virus de murciélagos fue capaz de adaptarse digamos a mamíferos terrestres y dar lugar al virus de la rabia ¿no? cuando miramos el reloj molecular es decir se cogen todas las cepas ¿no? de virus de la rabia que actualmente conocemos y aplicando se mira cuál es la distancia digamos entre ellas ¿no? y sabiendo cuál es la velocidad de mutación que tiene el virus ¿no? calculamos ¿no? cuando en qué momento digamos estuvo el ancestro común de esos virus ¿no? lo que nos sale es que el ancestro común de todos los virus de la rabia de todas las cepas de virus de la rabia que tenemos ahora está entre 900 1.500 millones años no millones entre 800 entre 800 1.500 años ¿no? esto no se corresponde con el registro histórico porque hay descripciones digamos de clínicas de rabia mucho antes de hace 1.500 años ¿no? en concreto hay descripciones de rabia perfectas de médicos estos griegos de hace más de 2.000 años incluso hay algunas referencias que bueno pueden ser rabia o no en culturas asirias y mesopotámicas y tal hace 3.000 y pico años ¿no? pero en concreto hace la conclusión es que probablemente los los lisavirus llevan millones de años en murciélago pero solo unos pocos miles o unos pocos cientos en mamíferos extraterrestres ¿no? bueno otro caso ya entrando en 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 coronavirus ¿no? sería el caso del MERS ¿no? el MERS es una es una enfermedad respiratoria aguda con una mortalidad altísima yo creo que el MERS estaba no sé si lo tengo por aquí pero el MERS estaba en pues también en torno un 30 o 40% de letalidad 34 33 y algo cuando estaba por ahí el MERS es altamente en el MERS ¿no? entonces el virus es es originario de la península arábia ¿no? en concreto el país que más tiene es Arabia Saudí luego también los países de alrededor uniratos Yemen o Man etc y lo que se sabe es que el reservorio es el dromedario ¿no? es un virus que circula en dromedarios y que esporádicamente se produce una infección de dromedarios a humanos pero eso sí cuando se produce una infección en humanos tiene cierta capacidad de transmisión entre humanos eso sí tiene que ser ligado a medio pues eso o medio familiar o transmisión intrafamiliar o en hospitales ¿no? a personal sanitario etcétera es decir por contacto con fluidos ¿no? de los pacientes no se transmite por vía aérea ¿no? sino por contacto con fluidos ¿no? de hecho no es capaz de mantener o hasta ahora no ha sido capaz de mantener circulación en humanos circulación estable ¿no? este virus se produjo también como pasó con el SARS se han producido casos la diferencia entre el MERS y el SARS es que acordaros que SARS solo el evento que hubo de salto de animal a humano fue un evento único igual que en SARS o 2 ¿no? sin embargo en MERS no en MERS el virus sigue continúa circulando en dromedarios y se van y se producen de vez en cuando infecciones de zonáticas ¿no? que adquirimos de los dromedarios o sea no ha sido un evento único y luego no o sea se producen infecciones constantemente ¿no? que son que dan lugar a casos aislados o a pequeños brotes autoimitarios ¿no? también se produjo de estos brotes de los brotes importados se han exportado casos a varios países el más importante fue en Corea del Sur ¿no? en no me acuerdo qué año fue pero yo no sé si fue en 2013 en la construcción en Corea del Sur que fue 100 o 186 casos Corea del Sur fue un país que se defendió muy bien actuó muy bien desde el principio frente al brote de COVID-19 y en gran parte fue por todo lo que había aprendido con este brote de MERS o sea ese brote de MERS le permitió tener unos mecanismos de vigilancia y de defensa de emergencia de enfermedades bastante buenos con el Sur bueno el MERS en realidad ¿qué tiene que ver con los murciélagos? bueno el MERS solo se ha detectado en humanos hidromedarios pero nunca en murciélagos de hecho los dromedarios pues tienen anticuerpos casi las o sea se sabe que el dromedario es el reservorio natural lo que ocurre es que los murciélagos tienen un complejo muy diverso de virus parecidos a MERS este complejo este lado digamos de coronavirus donde está el virus del MERS son los que se llaman el grupo de los MERS o virus entonces hay MERS hay una variedad muy grande de MERS en murciélagos entonces por tanto se piensa que de la misma manera que pasó con rabia en algún momento del pasado que no sabemos cuál es probablemente es más cercano que el de rabia uno de estos virus de MERS en murciélagos saltó al dromedario y quedó estado en dromedario y ahora mismo el que nos lo transmite es el dromedario un murciélago mordió además a una guía turística mientras estaba enseñando la catedral entonces se analizó este murciélago y era positivo eso causó mucho revuelo porque la colonia seguía dentro de la catedral además estaban las bóvedas de la los murciélagos se alejaban en las bóvedas de la catedral y salían volando por la nave y salían por los huecos que hay entre volando son veredores acróbatas y pasan volando entre la puerta y el muro o sea entre el hueco que queda entre la puerta y el muro pasaban volando por ahí y esto no salía en consecuencia cuando había por la noche algún concierto y hay conciertos de ópera y demás por la noche en la catedral encontraba que estaba todo en un hueco toda la catedral llena los murciélagos revolteando por encima que no se atrevían a bajar para salir por la puerta porque había gente y entonces claro después de saber que había murciélagos positivos a las personas que era responsable digamos de la catedral que organizan esos actos pues no les hacía ninguna gracia y entonces mandaron monitorizar la colonia entonces lo que nos encontramos fue al hacer las capturas se capturaron en una primera campaña 12 animales de los cuales esta vez sí que tres o sea es decir la cuarta parte estaban infectados y ya se decidió de manera excepcional autorizar la eliminación de la colonia porque normalmente aquí en Europa los murciélagos son animales protegidos y no se pueden matar para hacer estudios está completamente prohibido entonces en esa vez de manera excepcional se autorizó el que se eliminara la colonia por motivos de salud pública se capturaron otros 10 individuos y se obtuvieron esto que es lo que tenéis aquí en el mes de mayo lo que obtuvimos fueron se capturaron 12 animales y 4 o sea el 25% eran positivos por PCR y 3 animales tenían anticuerpos en el mes de junio un mes después cuando se autorizó retirar la colonia se capturaron 20 individuos de los cuales 10 estaban infectados eran positivos en PCR y en ese caso no detectamos ninguno con anticuerpos en capturas posteriores porque a pesar de que se capturaron no se retiró la colonia en capturas posteriores una en el mes de julio con 7 individuos y otra en agosto con 5 ya no se detectó ningún individuo positivo y todos pero todos pero los animales las población iba teniendo seroprevalencias cada vez más altas esto quiere decir que esta vigilancia activa si en lugar de hacerla en cierre la hace sobre una colonia donde ya sabes en el momento en que sabes que el virus está circulando probablemente la eficacia digamos es mayor entonces si en este caso lo que te quiero decir es que si se va justo en el momento sin retrasarse mucho en el momento del brote cuando tienes el brote activo digamos en el caso de la clara de la clara de la clara de la bobina podrías a lo mejor estar más en esta situación y entonces esa baja eficiencia que os decía yo de encontrar virus individuos que son que tienen PCR positiva en el soldado farigio podría hacer que ganaras mucha eficiencia pero tienes que ser rápido e ir en el momento en el cual te has enterado de que el virus está circulando y probablemente sigue circulando o sea es un poco otra de las enseñanzas y otra cosa que vimos en este caso es que cuando mirábamos claro aquí por primera vez teníamos 20 individuos que teníamos cadáver o sea cerebro muestra de cerebro y sudado faringe un paralelo cosa que normalmente no tenemos o tenemos vamos a lo de los murciélagos que nos entramos de silencio pasiva que están muertos que analizamos el cerebro en lo de vigilancia activa nos pasa que analizamos el exudado faringeo pero no el cerebro porque nos hemos soltado pero en este caso teníamos de animales sanos teníamos las dos muestras entonces lo que observamos pues esto es la situación en animales esto esto en los animales que tenían positivos el cerebro y lo que mirábamos era el índice de masa corporal el índice de masa corporal es más o menos una relación entre la talla y el peso del animal entonces lo que te miras es si lo que te enseña si el murciélago está más o menos delgado por decirlo de alguna manera y eso se asume como condición física es decir un animal que tiene un índice de masa corporal bajo se considera que tiene una condición física mala porque está enfermo y un animal que tiene un 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 índice de masa corporal correcto se considera que está sano que no está enfermo entonces lo que vimos es que los animales positivos en cerebro tenían un 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 estado un índice de masa corporal bajo que estaban mal estaban afectados aquellos que eran esto negativos tanto en el sudado farisio como en como en en esto en en cerebro estaban normales un índice de masa corporal normal pero aquellos que eran positivos en el sudado farisio y negativos en el cerebro tenían también en general un índice de masa corporal normal ¿no? con lo cual lo que vimos lo que vimos de aquí es que podíamos o sea pudimos documentar que hay infecciones digamos asintomáticas o subclínicas ¿no? es decir infecciones individuos que están infectados por disavirnos porque tienen virus en cabina de oro faringea que no tienen enfermedad neurológica y que además aparentemente están sanos ¿no? entonces lo pudimos documentar también pudimos documentar por esto que os decía de las muestras de seguimiento un individuo yo creo que por lo menos fue uno no recuerdo ahora bien en el trabajo en el cual lo detectamos o sea lo capturamos en mayo era positivo en faringeo se soltó en ese momento y luego lo volvimos a capturar mes y pico después y ya era negativo en faringeo positivo en tenía anticuerpos y además estaba sano es decir que había pasado la infección por disavirus sin tener rabia sin tener mortalidad ¿no? todo esto son evidencias directas ¿no? de que en murciélagos con la rabia no pasa lo mismo que en los perros o en otros mamíferos que en general animal que se infecta animal que va a hacer una enfermedad o sea una rabia y se va a morir nos parece que los murciélagos normalmente cuando se infectan por disavirus la mayoría o pueden no tener enfermedad grave o la mayoría visto las seroprevalencias probablemente la mayoría no tienen enfermedad grave y pasan su infección y ya está lo cual es perfectamente congruente con el hecho de que llevan muchos más años de evolución en común y están muchísimo mejor adaptados ¿no? y eso luego bueno esto ya son entonces bueno ya termino la charla simplemente haciéndoos la la reflexión ¿no? de que los murciélagos esto esto consumen diariamente esto toneladas de insectos ¿no? que muchos de esos insectos son vectores de enfermedades ¿no? pues en vuestro caso pues el dengue ¿no? la flora amarilla y otros muchos vidioses que tenéis esto asociadas a a murciélagos nosotros tenemos menos pero nosotros por ejemplo también tenemos lesmaniosis tenemos algunos virus endémicos como la tostana tenemos empezamos a detectar virus del mil occidental esto también es decir también tenemos virus transmitidos por antrópodos ¿no? y los murciélagos nos están controlando las poblaciones de vectores y luego también están controlando las poblaciones de insectos que producen plagas en cultivos y las plagas en cultivos si no las controlas de manera natural las tienes que controlar liberando pesticidas que son perniciosos para la salud por tanto todos todos los insectos que se comen los murciélagos si no se los llegan a haber comido los tendríamos que haber eliminado a base de soltar pesticidas al medio ambiente que luego a los cuales luego nosotros nos exponemos ¿no? polinizan flores ¿no? y dispersan frutos de plantas ¿no? es decir nos están produciendo todos estos servicios ¿no? y en el otro lado de la balanza lo que tenemos es en vuestro caso fundamentalmente la rabia paralítica del virus o sea vosotros seríais los que tenéis más perjuicio digamos de enfermedades transmitidas por murciélagos casi del mundo ¿no? porque virus Nipa bueno son perjuicios pero han producido algunos cientos de casos Gendra unos pocos casos Márguer en toda la historia unos pocos cientos ¿no? Ébola vale si son los murciélagos es verdad que ha producido un brote mayor en esto pero digamos que el único digamos sitio donde sí que tenéis casos tenéis menos casos humanos ¿no? pero de vez en cuando tenéis casos humanos de manera sostenida transmitida por murciélagos y sobre todo tenéis un problema económico ¿no? asociados a los murciélagos que es la rabia paralítica bovina es allí ¿no? pero aún así yo creo que si se da duda bien ¿no? el servicio digamos que están haciendo digamos los murciélagos en eliminación de vectores de enfermedades y de plagas de cultivos y de pesticidas es mucho mayor que el perjuicio a la lápia bovina con esto lo que quiero decir es que las enfermedades transmitidas por murciélagos hay que controlarlas pero no esto a base de cargarnos los murciélagos porque si eliminamos los murciélagos o disminuimos las poblaciones de murciélagos entonces nos vamos a crear digamos un problema aparte digamos de que vamos a eliminar un patro humano natural no valioso nos vamos a crear problemas con los vectores de enfermedades nos vamos a crear problemas con con las o sea de plagas de cultivo entonces esa es mi último reflexión con lo cual siempre acabo toda la charla que doy de virus asociados a los murciélagos nada yo por mi he terminado si tenéis alguna pregunta más de todas maneras Alex siéntete libre de no vamos que te pido que distribuyas mi correo electrónico claro claro Juan yo ahora te paso por correo la 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 charla la presentación y entonces cualquiera que quiera hacer cualquiera que fuera digamos de de bueno por este momento quiera hacerme alguna pregunta que muchas gracias Juan bueno no sé yo sé que ha sido un poquito larga Juan pero pero si tienen alguna pregunta para el doctor Juan Chavarría bienvenido ¿no? si entonces y también a a a a a a los asistentes vía web se les agradece mucho si su su participación y y bueno cualquiera pregunta cualquier duda que tengan bienvenida sea antes de de que podamos cerrar la la transmisión y las de las las gracias al doctor Juan Emilio Chavarría ¿no? por su por su eh valiosa eh conferencia y y que bueno que sabemos que que nuestra latitud eh es de gran gran importancia entonces no sé si tienen alguna pregunta ¿a mí? de acá eh los chicos parece que no tienen preguntas Juan no sé si están cantados de otro grado si están un poquito agotados pero pero bueno ahora ahora lo voy a poner contento ahora conversó con ellos entonces y no sé si de los asistentes vía web si hay alguien que que tenga alguna alguna consulta o alguna pregunta eh eh bienvenida sea ¿no? si no eh si no hay pregunta entonces eh bueno eh Juan agradecerte tu tu disposición tu tu tiempo por siempre estar ahí eh después de de tantos años de 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 mi retorno a Panamá no te hemos perdido el contacto y bueno eh como te decía ojalá que que pronto no sea eh vía web sino que podamos hacerlo presencial y que y que podamos hacer un un seminario cada eh eh taller eh poder hacer capturas poder hacer muestreos poder hacer diagnósticos y dejar eh eh ese esa tecnología eh ya estandarizada dentro del país y podérsela posteriormente transferir al Ministerio de Desarrollo Europecuario ¿no? Ojalá podamos hacer eso Juan y de verdad de todo corazón gracias por tu tiempo por tantas horas eh transmitiéndonos eh conocimiento de 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 primera mano eh no no eh como yo solo he transmitido a a los estudiantes eh ya tienes muchísimos años trabajando en esto y y bueno también le transmití que que varias de 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 compañeras que tuvimos coincidiendo en el mismo periodo de doctorado estaban haciendo doctorado en rabia contigo y bueno esa es experiencia y y todas las publicaciones que también van a ser eh bueno Juan gracias no sé si quieres dar algunas últimas palabras para para cerrar la transmisión ¿no? no eh insisto o sea repetiros otra vez que las gracias a vosotros por invitarme que efectivamente eh me hubiera gustado estar ahí en Panamá que había sido pero tenía digamos en este momento en el momento de ese planteo tenía algunos compromisos ahora ya de que no podía dejaba gente con la que me había comprometido alumnos y demás y no podía pero que mi voluntad es que para el año que viene incluso antes si puede ser el poder planificar las cosas para poder estar allí presencialmente que es donde me gustaría estar hoy absolutamente así que eh eh que mi que mi mi deseo y mi voluntad desde luego es eso y desde luego también por supuesto de iniciar de mantener o sea de estrechar mucho más los lazos de cooperación y hacer más estudios juntos como no como no tenemos un un al doctor eh a Antonio eh 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 doctor eh quiero hacerte una pregunta eh tiene el micrófono apagado ajá ajá ya ya no lo tiene apagado de nuevo ajá sí eh no se escucha eh eh Tony no se escucha ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí perfecto le habla el doctor Tony Suárez ¿no está? eh yo trabajé en el Instituto Borges hasta hace poquito hasta hace como 11 años y nada me pareció súper interesante oír la conferencia y contarle un poco eh 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 que en el tiempo que 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 trabajé en el Borja y que sigo eh soportando apoyo al Hospital Santo Tomás hemos tenido mordidos de eh equilócteros eh muchos no hemos sabido si son démodos o no y al principio eh eh que comenzamos en esto en el 2013 2014 era difícil reactivar el protocolo de prevención para vacuna de este de rabia actualmente si tenemos algo ya bien establecido en el Hospital Santo Tomás pero es una realidad que aunque tenemos rabia paralítica eh eh enganados no hay reporte de rabia paralítica perdón de rabia en mar pero si eh las mordeduras eh son un punto interesante yo trabajé con mucho tiempo en Venezuela y tengo una casoítica y alguna cosa pequeña de mordeduras de de quirócteros en el área urbana de Caracas y igualito el mismo problema teníamos rabia básicamente canina en Maracaibo pero eh los vampiros en América están produciendo mordeduras y y hemos tenido también reportes de no hematófalos que también pueden estar relacionados a la transmisión ese era el comentario me encantó eh oír la la conferencia yo tuve la suerte de entre el 2006 y el 2010 trabajé con la doctora Pilar Mauricio es ahora es ahora nuestra directora general de salud pública del ministerio de salud por favor le mando un abrazo de parte de Tony Pilar yo le ayudé con el enfermedad tropical pediátrica y bueno por razones gubernamentales eh tuve que correr de Venezuela y ahora tengo la suerte de estar ayudando en la maestría de tropical de la facultad de biología al escuario al escuario de biología de la universidad de Panemá a la cual le agradezco muchísimo la oportunidad eh gracias gracias eh doctor Suárez eh Juan eh doctor Tony también nos apoyó eh con el curso de parasitología ambiental dentro del programa de maestría de nosotros paralelamente el departamento tiene otro programa de maestría que se llama ciencias parasitarias que lo lleva otra colega que es parasitóloga del departamento o sea que tenemos dos programas dentro del departamento en el área uno en parasitología y otro en microbiología ambiental todos hacia el ambiente Juan no hacia la clínica pero como dice el doctor Tony eh y todo lo que tú nos has transmitido que esa parte juega un papel importante por la zonosis y toda esa búsqueda de lo que nos ha presentado ahora y gracias y gracias y gracias y gracias y gracias y gracias Gracias.